De manera satisfactoria estamos avanzando con la programación de la ejecución de las obras de gas domiciliario rural en la primera etapa que comprenden las veredas de Caicedo, Romazal y Santuario. A la fecha tenemos prácticamente un 12% de ejecución del contrato de la primera etapa con un poco más de 10 kilómetros de red principal de acometidas. La maquinaria básicamente se encarga de abrir las cavaciones para la red principal, ya cuando se trata de acometidas de la red principal a cada una de las viviendas se está haciendo con mano de obra local. Es una muy buena oportunidad de trabajo que tienen también nuestros campesinos, la gente que se ha preparado como técnico. Ha sido una inclusión laboral también importante para la mano de obra calificada y medianamente calificada del municipio de Ramiriquí. Y tenemos dos máquinas que están liderando cada uno de estos frentes de trabajo. De tal manera que el rendimiento de la empresa ha sido muy positivo y ha contado con el seguimiento permanente de la interventoría que está por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y además se cuenta con una supervisión permanente de parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Ramiriquí. La gente está feliz porque se están dando cuenta que este gobierno les está cumpliendo en el proyecto que hemos denominado como el más importante de la historia de Ramiriquí. Es un proyecto transversalmente beneficioso para toda la comunidad porque abarca a toda la comunidad que hace parte de cada una de estas etapas. La gente, mucha gente al principio no creía, tenían razón porque muchas promesas se les han dado. Pero este proyecto es una realidad gracias a Dios, gracias a la voluntad del Consejo, la voluntad institucional y sobre todo a la voluntad de la comunidad que nos ha apoyado y que está recibiendo de una excelente manera la realidad de que en poco tiempo, en muy pocos meses ya tendrán gas natural domiciliario en su hogar.